Ahora comprenderás cuán sabios eran los antiguos cuando nos decían en la Hermética, hay dos regalos que Dios ha otorgado sólo al hombre y a ninguna otra criatura mortal. Esos dos regalos son la mente y el habla, y el regalo de la mente y el habla es equivalente al de la inmortalidad. Si un hombre utiliza esos dos regalos correctamente, él no se diferenciará en nada de los inmortales, y cuando él abandone su cuerpo, la mente y el habla serán sus guías, y por ella será llevado a la legión de los dioses y las almas que han alcanzado la santidad. Con el regalo de la mente y el habla creas las condiciones y las circunstancias de la vida. En el comienzo era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La palabra, dijo Hermes, es el hijo, y la mente es el padre de la palabra. No están separadas una de la otra, pues la vida es la unión de palabra y mente. Tú y tu hablar interno o palabra son uno. Gracias por ver el video.